En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, tomen asiento. Queridos hermanos, el Señor ha puesto en el corazón del director de esta asociación, Jesús en ti confío, el propósito de realizar un congreso eucarístico. Es un congreso sencillo, un congreso humilde, pero queremos que sea un congreso lleno de luz, para conocer mejor este misterio, y que sea sobre todo lleno de amor. Y ese es nuestro compromiso, ese es nuestro propósito para estos días. ¿Qué vamos a recibir en estos días? Esta asociación de fieles católicos organiza muchos eventos, bendito Dios. Eventos de evangelización, de sanación, de liberación. Y siempre encontramos respuestas para nuestras necesidades. Podemos decir que este congreso es un poquito distinto. No buscamos en primer lugar respuesta a una necesidad nuestra, como cuando uno está pendiente de una sanación, o de la solución de un problema. Estamos buscando algo diferente. Se lo voy a plantear con una comparación. Queremos aprender un idioma. Queremos aprender el idioma de Jesús. ¿Para qué hemos venido a este congreso? Para aprender un idioma, o tal vez para profundizarlo. Aprender el idioma de Jesús. Porque Jesús le está hablando a la humanidad, y la humanidad no le está entendiendo. Hay una ruptura de comunicación, y parece que esa ruptura tiene que ver con el lenguaje. No es asunto de aprender arameo, o de aprender hebreo, o de aprender griego. No es asunto ni siquiera de aprender latín. Estas lenguas que acabo de mencionar, son las que tenían una cierta extensión e importancia en el tiempo de Cristo. Arameo, hebreo, griego y latín. Pero no se trata tanto de ese tipo de idioma. Jesús nos habla, nos habla continuamente. La Biblia nos dice que Jesucristo es la palabra. Es la palabra del Padre. Pero parece que es una palabra que estuviera en un lenguaje que se nos escapa, un lenguaje que no recibimos. ¿Por qué decimos que no le estamos entendiendo el lenguaje a Jesucristo? Lo decimos, amados hermanos, porque vemos que las decisiones que muchas personas están tomando le dan la espalda a Dios. Muchas personas le están dando la espalda a Dios. Consideran que Él no es importante. Consideran que no es relevante. Consideran que las ideas propias de la religión se quedaron en otro tiempo y ya no tienen ningún significado. Y no deben tener ningún impacto para nosotros. Entonces, está hablando, Dios nos está hablando a través de su Hijo. Aquel gran santo de la iglesia católica, San Juan de la Cruz, decía que todo lo que Dios podía contarnos, todo lo que Dios podía decirnos, nos lo dijo en la persona de su Hijo. Hay una frase muy bonita de San Juan de la Cruz, dice, Dios ha quedado mudo, porque todo lo que podía decirnos, lo ha dicho en su Hijo, que es su palabra. Pero el mundo le está dando la espalda al mensaje de Jesucristo. Usted lo está viendo en su familia. Usted en su familia está viendo que algunos de sus hijos, ya desde temprana edad, dicen, no creo en Dios. O dicen, no me interesa Dios. O les parece exagerado todo lo que sea de Dios. En cambio, no les parece exagerado oír 5, 10, 20 horas de música. No les parece exagerado. No les parece exagerada una fiesta de 1, 2, 3 días. Eso no es exagerado. Pero todo lo que sea religión, eso sí es exagerado. El mundo le está dando la espalda a Dios. Muchas veces las iglesias son el lugar donde encontramos ese triste espectáculo. Un sagrario vacío. No es verdad, mis hermanos, que a través de su presencia eucarística, especialmente a través de su presencia eucarística, Dios nos está contando. Yo me atrevo a decir, Dios nos está gritando su amor. Pero no hay oídos para ese grito silencioso del sagrario. No hay oídos. Y las personas van buscando. ¿Cómo se puede sentir Dios? Hablemos de esa manera antropomórfica. ¿Cómo se puede sentir Dios con que la gente camina, camina y da vueltas y dice, ¿Dónde hay un amor de verdad? ¿Dónde hay un amor de verdad? Y mientras tanto el amor de verdad está diciendo, aquí, aquí, aquí estoy, aquí estoy. Pero lo dejamos solo. Entonces tenemos un problema serio de comunicación. Un grave problema de comunicación. Y ese problema queremos ayudar a resolverlo a través de cada uno de los encuentros de este bendito congreso eucarístico. Queremos, mis hermanos, aprender un poco del lenguaje de Jesús. Tenemos que preguntarnos, ¿Por qué no te estoy entendiendo, Señor? ¿Por qué a veces parece que lo que yo te digo a ti no te importa? Y por qué a veces parece que lo que tú me dices, yo no te lo entiendo. Entonces necesitamos conectar con el lenguaje de Jesucristo. Necesitamos conectar con su palabra y no es fácil. Y no es fácil. Pero bendito sea Dios, un gran número de personas, y espero que con el favor del Señor todavía sean más el día de mañana. Un gran número de personas, esos son ustedes, han venido. A que hemos venido, a aprender un idioma, a aprender más sobre el lenguaje de Jesús. A primera vista, usted podrá pensar, no me interesaría más un congreso que fuera, por ejemplo, para sanar mis heridas. Bendito sea Jesús, hemos hecho muchos congresos con esos temas que son siempre importantes. Pero yo te invito a que hagas esta consideración. Si tú aprendes un poco del lenguaje de Jesús, vas a ganar más que en cualquier otro retiro y que en cualquier otro congreso. Porque si tú aprendes a conectar más con la persona de Jesucristo, entonces no vas a tener dos días, tres días, cinco días, una semana de congreso. Sino vas a tener una vida cambiada. Porque Jesús, Jesús lo tienes muy cerca. Lo tienes mucho más cerca de lo que tú piensas. Entonces todos los demás eventos terminan y terminan. Y se va el predicador o se va el invitado, que se yo, el laico, sacerdote, que tal vez tiene muchos carismas. Cada uno de nosotros somos simplemente servidores del Señor. Y nosotros llegamos y nos vamos. Pero qué gran bien va a recibir tu alma si en estos días tú aprendes cómo comunicarte más de cerca con el Señor. Imagínate el tesoro que es eso para ti. Porque se va este servidor, que en el fondo es accidental, es únicamente una circunstancia en tu vida. Yo me voy. Pero si queda en ti esa capacidad de comunicarte mejor con Cristo, date cuenta que has ganado algo para siempre. Eso te va a servir para siempre. Porque siempre vas a tener a Jesús. Porque siempre vas a poder conectar con Él. Porque siempre vas a tener una relación que no sólo va a ser mejor, sino una relación creciente. Cada vez vas a tener una relación creciente de gracia y de amor con Cristo. Eso es lo que podemos esperar de este Congreso. Y por eso vengo con el corazón jubiloso, con el corazón esperanzado y agradecido. Porque yo creo que las bendiciones, Él siempre nos da muchas bendiciones. Pero yo creo que las bendiciones en esta oportunidad son especiales. ¿Por qué te lo digo? Son especiales porque mucho tiempo después de que yo me vaya, tú vas a encontrar que tu comunicación con el Señor ha cambiado, ha mejorado. ¿Amén? Eso es lo que queremos. Queremos aprender ese idioma. Porque el Señor nos está hablando de muchas maneras. Singularmente nos vamos a centrar en una presencia que la iglesia llama la presencia más perfecta de Cristo. Las presencias de Cristo son muchas. Cristo nos habla a través de la naturaleza. Porque todo fue hecho por Él y para Él. Cristo nos habla a través de la Escritura. Porque el mismo Cristo dijo que las Escrituras hablan de Él. Cristo nos habla a través de la persona de los necesitados, los desplazados, los migrantes, los pobres. Porque Cristo dijo, tuve hambre y me disteis de comer. Ahí está Cristo. Cristo nos espera también en la iglesia, en los sacramentos, donde dos o tres se reúnen en mi nombre. Ahí estoy yo. Hay muchas presencias de Cristo. Pero de todas ellas, y todas son bellas y todas son importantes, hay una que la iglesia ha considerado desde siempre la más perfecta. Y esa, ustedes saben cuál es. Es la presencia eucarística. Esa es la presencia más perfecta. Piénsalo de esta manera. Solo hay una presencia de la que nosotros decimos, este es el cuerpo de Cristo. Y en la Santa Misa, el sacerdote, obrando y hablando en persona de Cristo, dice, esto es mi cuerpo. Esa identificación plena, sustancial, con una realidad hasta el punto de que ya no hay más pan, sino que es Cristo. Ya no hay más vino, sino que es su sangre. Esa identificación solo sucede en la Eucaristía. Yo puedo tener y debo tener una gran veneración por la palabra de Dios. Y puedo expresarlo incluso por medio de gestos. Le damos un lugar especial a la Biblia. Nos inclinamos o arrodillamos en ciertas celebraciones por reconocer ahí a Cristo. Pero es evidente que cuando se toma en serio la palabra adoración, ya la palabra adoración nos lleva directo a la Eucaristía. No hay otra presencia como esa. Entonces nos vamos a centrar dentro de este estudio del lenguaje de Jesús, nos vamos a centrar en la Eucaristía. Ahí nos vamos a centrar. Es posible que en otras ocasiones hablemos de otras presencias del Señor. Porque el mundo de Dios no acaba nunca. Decía el evangelista San Juan, si se escribieran una por una todas las cosas que hace Cristo, no cabrían los libros en el mundo. Así que es evidente que hay una riqueza inmensa. El Papa Pablo VI decía, yo jamás me cansaría de hablar de él. Humildemente yo hago mías también esas palabras. Pero en esta ocasión nos vamos a centrar en dos temas que son. Conocer el lenguaje de Jesucristo e Eucaristía. Ese es el objetivo número uno. Y segundo, descubrir en esa presencia la máxima presencia del Señor en nuestra vida. Tenemos como esos dos objetivos en nuestro congreso. Y así termina esta introducción general. Les repito los dos objetivos. Queremos aprender el lenguaje de Cristo en la Eucaristía. Porque si llegamos a esa conexión, usted me lo va a agradecer toda la vida. Toda la vida. Un buen cristiano católico, lo único que desea a la hora de la muerte, es un sacerdote que le pueda absolver los pecados. Y que le pueda dar el viático, que le pueda dar la Eucaristía. O sea que si este congreso, por la bondad y el poder de Dios, es un éxito como yo creo que lo va a hacer. Usted, usted hasta el día de su muerte, se estará acordando de este congreso y estará diciendo, esa fue la plata mejor gastada. Bueno, eso sonó un poco superficial, ¿no? Sonó un poquito superficial. Pero es para que se vea, es para que se vea que realmente, es que un congreso como esto no hay realmente. Aprender el lenguaje de Jesús en la Eucaristía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ir en orden. Porque el orden es importante. Nuestro Dios es un Dios de orden. ¿A qué nos dedicaremos el día de hoy? Hoy vamos a presentar lo que llamamos los antecedentes. La charla de hoy, la predicación de hoy. Lo que he dicho hasta ahora es la introducción. No se me pierda, no se me confunda, por favor. Lo que llevamos hasta ahora es la introducción. Y ahora tenemos dos partes. Una parte se llama antecedentes. Y otra parte se llama actos y actitudes. Esa es la charla de hoy. Primero, antecedentes y después actos y actitudes. ¿A qué llamamos los antecedentes? ¿Cómo me alegra a mí cuando veo a la gente tomando sus apuntes? Eso a mí me hace feliz. Porque yo digo, van a aprovechar al máximo. Van a aprovechar al máximo. Entonces, primera parte, antecedentes. ¿Qué son los antecedentes? ¿A qué llamamos antecedentes? Es la respuesta a una pregunta. Y la pregunta es, la pregunta es esta. ¿Cómo llegó Jesús? ¿Cómo llegó Jesús? ¿Por qué camino? ¿Cuál camino recorrió Jesús para llegar a la última cena? Que es el lugar de la institución de la Eucaristía, por supuesto. ¿Cuál es el camino que recorrió Jesús para llegar a la última cena? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿A qué llamamos entonces antecedentes? Mire, por ejemplo, esto. Nosotros queremos acercarnos realmente a ese momento. Hay películas, ¿no? Se hacen películas, algunas más logradas que otras. Películas que nos muestran los últimos días de Cristo, la pasión de Cristo. El director del cine trata de llevarnos a ese momento. Pero la verdad, la verdad es que ninguna película puede lograr ese propósito si nosotros no hacemos un camino de fe. Es decir, les estoy invitando en esta parte de los antecedentes. Les estoy invitando a que hagamos un camino con Jesucristo. No vayamos tan rápido al cenáculo. No vayamos tan rápido a la última cena. Hagamos el camino con Jesucristo. Acompañémoslo. Y en ese caminar con Él, encontraremos cómo su corazón se preparó para decir aquellas palabras tomen y coman esto es mi cuerpo. Vamos a hacer ese caminito. Es un camino de fe para llegar a ese momento. Para llegar en sintonía. Lo que estamos buscando a toda costa, mis hermanos, es exactamente eso. Alcanzar una sintonía con Jesucristo. Entonces nos unimos a su grupo. Nos unimos a sus discípulos. Queremos escuchar el rumor de sus sandalias. Queremos estar ahí en el momento en el que gime en el que llora en el que habla en el que calla en el que hace su oración. Porque no queremos llegar al cenáculo como entrometidos. Cuando usted organiza una fiesta en su casa creo que pocas cosas son tan desagradables como que se meta un desconocido ahí, este quien lo invitó y este de dónde salió. Nosotros no queremos llegar al cenáculo. No queremos llegar a la cena de Jesús. No queremos llegar ahí como extranjeros. No queremos llegar como entrometidos. Queremos llegar como amigos. Queremos llegar como discípulos. Queremos llegar en plena sintonía. ¿Cuál fue el camino que Él recorrió para llegar allá? Esos son los antecedentes. Vamos a estudiar siete antecedentes que nos ayudan a descubrir qué fue lo que hizo Cristo. cómo Él caminó para llegar a ese cenáculo. Primero nos damos cuenta que Cristo está cumpliendo un encargo. Cristo está en misión. Él ha sido enviado por el Padre. Nos dice el evangelista San Juan o mejor nos dice Cristo en el evangelio de San Juan salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y voy al Padre. Él está cumpliendo un encargo. El primer elemento que debemos tener en cuenta para empezar nuestra sintonía profunda con Cristo es Él está cumpliendo un encargo. Él está en una misión. y como está en una misión su primer propósito no es su voluntad podemos decir que Cristo no tiene una voluntad que quiere imponer ni un proyecto que quiere sacar adelante o lo digo más claramente su voluntad está apegada a la voluntad del Padre y su proyecto es el proyecto del Padre. así como un embajador que realizará bien su oficio solamente si expresa aquello que el jefe de gobierno le dice si el jefe de gobierno le da un encargo lo propio del embajador es hablar de acuerdo con lo que se le encomendó. Cristo es el embajador del cielo Cristo es el embajador del Padre y Cristo no quiere tener palabras propias porque todas sus palabras le pertenecen al Padre Cristo no quiere tener una voluntad propia sino que toda su voluntad le pertenece al Padre por eso dice aquí el salmo me parece que es el 41 salmo que se aplica a Jesucristo aquí estoy para hacer tu voluntad esa es la vida de Cristo entonces lo primero que hay que entender para unirnos a este a esta caravana que va con Cristo hacia Jerusalén porque ahí nos estamos uniendo nosotros pero no queremos ser entrometidos no queremos ser extraños lo primero que hay que entender es que Cristo está haciendo el parecer el proyecto la voluntad del Padre él está caminando con el Padre según el Padre le muestra es el primer elemento que debemos tener en cuenta y en esto hay una gran diferencia entre Cristo y muchos otros líderes y personas grandes de este mundo los grandes jefes militares como un Julio César como un Alejandro los grandes empresarios como un Bill Gates o como un Mark Zuckerberg esos grandes empresarios tienen su idea tienen su proyecto y quieren sacarlo adelante y quieren llevarlo hasta su máxima expresión Cristo no parte de su proyecto Cristo no parte de su plan su plan es el del Padre su voluntad es la del Padre y es tanta la identificación que él tiene con el Padre que él llega a decir es que mi alimento es hacer la voluntad del Padre no come otra cosa no le interesa otra cosa no tiene otra alegría no se mueve más allá del camino que le ha dado el Padre y en ese camino encuentra su plenitud y encuentra su realización y la oración suya cuando la hizo nuestra dice exactamente eso hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo entonces el primer elemento para asomarnos al corazón de Cristo y a ese caminar que hizo Cristo hasta la última cena el primer elemento es estamos ante un misionero estamos ante un embajador que no tiene otro querer sino el querer del Padre segundo elemento Jesucristo se sabe enviado a Israel por eso dice a sus apóstoles yo he sido enviado a las ovejas dispersas de Israel recordemos mis hermanos que el antiguo testamento queda incompleto el antiguo testamento queda como decimos popularmente en punta y aquí que pasó todo lo que Dios había prometido a Abraham todo lo que Dios había prometido a Moisés todo lo que Dios había prometido a David solo por mencionar a tres de los más grandes que pasó con esas promesas en el tiempo de Cristo el pueblo de Dios está oprimido por los romanos no tiene independencia no puede realizar bien el culto el rey que tienen es un impostor ese tal Herodes es un impostor que pasó con la fidelidad de Dios el libro de Daniel nos cuenta ese desencanto profundo que vive el pueblo ya no vemos nuestros signos ni hay profeta y nadie entre nosotros sabe hasta cuando entonces Cristo viene a responder a las antiguas promesas Cristo es la respuesta del Padre a las promesas que Dios hizo desde tiempos antiguos las promesas que hizo Abraham que hizo a Moisés que hizo a David el rey David esas promesas tienen su culminación tienen su respuesta en Cristo Cristo es la respuesta a esas promesas Cristo ha sido enviado para darle plenitud a todo lo que Dios venía realizando con Israel por eso dice también Jesucristo en el sermón de la montaña yo no he venido a abolir la ley o los profetas yo he venido a darle plenitud Cristo tiene conciencia de que con él llega esa plenitud con él se alcanza esa cima que había sido anunciada pero que nunca había sido conquistada en Cristo vendrá esa plenitud por eso también dice dichoso aquel que no se escandalice al conocerme porque él sabe bien que él es la oferta definitiva del padre y por eso también Jesucristo dice el que no está conmigo está contra mí el que no junta conmigo desparrama porque Cristo es la palabra definitiva del padre para Israel es el cumplimiento de todas las promesas para Israel pero esto empieza a tener una connotación dramática porque resulta que Dios había sellado una alianza con Israel esa alianza la había sellado por medio de Moisés pero luego los profetas singularmente Jeremías y Ezequiel habían notado que esa alianza se quedaba corta y hablaban de una nueva alianza tome nota en sus apuntes para que luego lo lea porque este congreso es como un retiro espiritual usted se da cuenta ya del tono que llevamos esto es como un retiro espiritual entonces tome nota de Jeremías capítulo 31 y busque en Jeremías capítulo 31 como el profeta anuncia que tiene que llegar una nueva alianza entonces si Cristo es la respuesta a todas las promesas de Dios para su pueblo Israel si en Cristo se va a cumplir todo lo que Dios le ha dicho a Israel y si Dios a través de sus profetas ha dicho que viene una nueva alianza es evidente que viene con Cristo es decir que en Cristo se va a alcanzar la nueva alianza ya usted está pensando en las palabras de la eucaristía este es el cáliz de mi sangre sangre de la que de la nueva alianza pero resulta que la plenitud de la ley supone la plenitud de la alianza la plenitud de la ley nos la anuncia el profeta Ezequiel en el capítulo 36 apunte también ahí los raticos libres que tenga estos días vaya hacia esos textos de la biblia que emocionante que vivamos estos días como un retiro espiritual que lo estamos haciendo cuando podemos porque en el día muchas veces hay que trabajar entonces nos reunimos a esta hora y hacemos nuestro retiro espiritual Ezequiel 36 ahí habla Ezequiel de cuál es la plenitud de la ley la plenitud de la ley es que quede escrita en nuestros corazones entonces hay que buscar un nuevo camino para que esa ley se inscriba en nuestros corazones Jesucristo Jesucristo mis hermanos es el que trae esa nueva alianza pero usted sabe muy bien que una nueva alianza significa un nuevo sacrificio porque la alianza de Moisés se celebró con el sacrificio del cordero entonces tiene que haber una nueva alianza y eso significa un nuevo sacrificio estas reflexiones estas frases que voy soltando nos van poniendo en sintonía estamos hablando de una nueva alianza estamos hablando de un nuevo sacrificio tendrá que llegar un nuevo sacrificio y ese nuevo sacrificio va a ser sacrificio de que ese es el punto porque en la antigua alianza en la alianza de Moisés se celebraba año tras año el sacrificio del cordero se sacrificaba un animal pero es evidente que este nuevo sacrificio no va a ser el sacrificio de un animal entonces quien es el que se va a sacrificar quien es el que tiene que dar ahora su sangre como se va a sellar esa nueva alianza estas son las preguntas mis hermanos que nos van poniendo en la sintonía que nos van a medida que vamos avanzando paso a paso y nos vamos acercando al cenáculo llevamos dos elementos primero Cristo Cristo es el misionero del padre Cristo es el gran misionero del padre segundo elemento Cristo es plenitud para Israel y eso implica la nueva ley y eso implica la nueva alianza porque Cristo es el que trae la plenitud y esos dos textos por favor tenerlos muy bien grabados Jeremías 31 Ezequiel 36 los versículos precisos usted los buscará escrute un poco esa palabra de Dios disfrútela tercero tercer elemento es evidente que los profetas fueron rechazados por eso le dice Dios al profeta Jeremías yo te constituyo hoy como una muralla de bronce porque tiene que decirle esas palabras a Jeremías porque Jeremías tendrá que enfrentar ataques oposición como lo cuenta el libro de la biblia que lleva su nombre querían matarlo en un cierto momento para deshacerse de él lo bajaron con unas cuerdas a un pozo sin agua hasta que sus pies se mojaron en el barro del fondo y ahí lo iban a abandonar y ahí pasó casi un día esperando la peor de las muertes en la soledad en la sed en el hambre abandonado de todos ese fue Jeremías luego Dios no permitió ese crimen entonces algunos convencieron al rey de aquella época que lo sacara de ahí o sea que Jeremías fue atacado de frente con una dureza cruel y sin embargo Jeremías se mantuvo firme anunciando el tiempo de la conversión y anunciando la restitución de los derechos divinos entonces Dios le dijo yo te tengo que hacer yo voy a hacer de ti una muralla de bronce y al otro profeta que mencioné al profeta Ezequiel el profeta Ezequiel también escuchó estas palabras del señor le dijo el señor ve ve y predícales pero no te van a poner cuidado no te van a hacer caso porque ellos son una casa rebelde entonces los profetas los que hablaron de parte de Dios fueron rechazados hay una parábola de Cristo que conviene que usted la busque en algún momento es la parábola de los viñadores asesinos usted recuerda tal vez esa parábola Cristo hablando a las autoridades judías les echa esta parábola les dice había un hombre que tenía una viña y dejó encargada esa viña a unos ciertos administradores cuando llegó el tiempo de recoger el fruto mandó unos criados para que fueran a recoger el fruto pero que hicieron se burlaron de ellos los golpearon y algunos los mataron y después envió otros servidores más numerosos sigue diciendo Cristo y que hicieron con ellos lo mismo y por último oye esta frase y por último el dueño de la viña dijo les enviaré a mi hijo o sea fíjate como Cristo este es el tercer punto Cristo sabe muy bien que él está en la misma línea de continuidad con los profetas los profetas fueron rechazados fueron maltratados fueron torturados y muchos de ellos fueron asesinados y Cristo sabe que él está en esa línea por eso también Cristo en el evangelio de Juan suelta esta frase que me parece impresionante dice nuestro señor Jesucristo a esta generación es decir a los judíos de aquel tiempo que fueron responsables de su muerte a esta generación se le pedirá cuenta de toda la sangre desde el justo Abel que aparece en el libro del génesis hasta la sangre de aquellos Galileos que Pilato mezcló con la sangre de los sacrificios entonces el tercer punto es que Cristo tiene plena conciencia de que él está en la línea de los profetas y él tiene plena conciencia de que así como rechazaron a los profetas así lo van a rechazar a él y él tiene plena conciencia de que su camino es un camino marcado por la sangre y que en cierto sentido su sangre su propia sangre es la que va a resumir todos los sacrificios de todos esos que habían sufrido por ser fieles a Dios y la verdad que sus sufrimientos fueron terribles les invito por favor a que vayan a la carta a los hebreos en los capítulos 10 y 11 capítulos 10 y 11 de la carta a los hebreos nos cuentan la multitud de sufrimientos que padecieron los que fueron fieles a Dios son muchísimos los sufrimientos dice ahí erraron vagabundos fueron maltratados fueron desterrados algunos los partieron por la mitad parece que al profeta Isaías por lo menos a lo que los exégetas llaman aquel a quien los exégetas llaman el primer Isaías lo sometieron a esa tortura y no había motosierra en aquella época es decir lo cortaron por la mitad hasta matarlo eso fue lo que le hicieron a Isaías entonces estos sufrieron de una manera espantosa y Cristo sabe eso y Cristo sabe que ese es el camino porque Cristo sabe que el ser humano es rebelde así como Dios le dijo a Ezequiel ve predícales pero son una casa rebelde y no te van a escuchar y no te van a escuchar y sin embargo Dios envía al profeta y añade estas palabras el Señor Dios y sabrán que hubo un profeta entre ellos aunque lo rechacen sabrán que hubo un profeta entre ellos entonces nos damos cuenta que Cristo mira su propia vida con un profundo realismo y que en ese profundo realismo Cristo sabe que esto va a llegar hasta la sangre esto va a llegar hasta la sangre escriba el siguiente nombre por favor es el nombre de un antiguo obispo le invito a que tenga en cuenta el nombre de este obispo porque es de los hombres que ha hecho de las predicaciones más hermosas de todos los tiempos sobre como en Cristo se resumen todos los sacrificios el nombre de ese santo obispo de la antigüedad es Melitón así como se oye Melitón por supuesto tiene tilde en la Melitón y el fue obispo de una antigua comunidad cristiana en la ciudad de Sardes Sardes el es conocido como Melitón de Sardes si usted después de que termine esta charla cuando usted vuelva a su casa usted entra a internet porque internet nos puede servir para muchas cosas buenas si usted entra a internet y usted pone entre comillas por favor ponga entre comillas Melitón de Sardes y lo busca usted se va a encontrar varios sermones de él es es para llorar es decir es una elocuencia divina la de este santo obispo entonces nos dice que Cristo es el Cordero Pascual y nos dice Cristo es aquel que fue vendido en la persona de José acuérdense el hijo de Jacob fue vendido en la persona de José fue perseguido en la persona de David y así va contando como en Cristo van a reunirse todos los dolores y van a reunirse todos los sacrificios y que de alguna manera la cruz de Cristo es el resumen de todos los rechazos por supuesto esto nos trae una gran pregunta y es porque ese rechazo pero también nos trae otra gran pregunta y porque esa obstinación de Dios de seguirnos amando y buscando a pesar del rechazo son dos preguntas que no podremos esquivar a medida que nos vamos acercando al cenáculo entonces llevamos estos tres elementos Cristo tiene conciencia de que su camino es el camino de la sangre dentro de su propio ministerio dentro de su propia vida Jesucristo percibe la hostilidad cada vez le atacan más y le llegan de distintos frentes los fariseos le hacen preguntas difíciles tratando de casarlo con alguna palabra toman los temas más más polémicos de la época a ver tú que dices oye dinos una cosa hay que pagar impuestos o no hay que pagar impuestos era una trampa cualquier cosa que dijera Cristo tenían de que acusarlo porque si el decía si hay que pagar impuestos este está siguiendo él está dando honra y está reconociendo al emperador que es un pagano si el decía no hay que pagar impuestos ya lo podían denunciar contra con los romanos para que le cayeran por rebelde por guerrillero esas trampas esas trampas le ponían un día así y otro también los fariseos otro día por ejemplo le pusieron la trampa aquella de la mujer adultera esta mujer ha sido pillada en adulterio Moisés dice que a estas mujeres hay que apedrearlas tú tienes tu mensaje ese tonto que vives repitiendo la misericordia la misericordia aquí está la adultera ahora que desobedecemos a Moisés o te callas tú con tu discurso ese tonto de la misericordia fíjate la trampa en la que le ponen el dilema en el que lo ponen y Cristo otra vez sale con esa respuesta está llena de sabiduría y mansedumbre quien está libre de pecado con esa manera de obrar Cristo se sale también de esa trampa pero entonces le caen con otra trampa también los saduceos los saduceos no creían en la resurrección entonces los saduceos le llegan con otra trampa que consiste en burlarse de él puesto que la ley de Moisés decía que si un hombre se casaba y moría sin dejar hijos algún pariente algún hermano debía casarse con esa mujer para darle una descendencia que no sería descendencia propia sino de alguna manera descendencia del difunto entonces basándose en ese pequeño resquicio de la ley le llegan a Cristo con actitud burlona y le echan una historia ridícula de una mujer que se casó con un hombre y con él no tuvo hijos y ese hombre murió y el hermano del difunto se casó con ella y también murió y al final estuvieron casados siete con ella y todos murieron y no hubo hijos y luego murió la mujer y después de que le han echado esa historia truculenta entonces le añaden con una sonrisa de burla a ver tú que te crees maestro a ver tú que eres maestro a ver ahora dinos y ahora cuando haya esa tal resurrección de la que tú vives hablando cuando haya esa tal resurrección con quien va a estar esa mujer porque tuvo una cantidad de esposos entonces que va a ser esa mujer juá 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 era la actitud de burla de los saduceos y Cristo les responde y les dice enfrente de la gente les dice y ellos eran los sumos sacerdotes ellos eran la máxima autoridad religiosa de la época y les dice Cristo ustedes no conocen las escrituras estaba firmando su sentencia a muerte ustedes no conocen las escrituras ustedes no conocen el poder de Dios y entonces les explica como en la resurrección la vida es distinta no se trata de reproducirse no se trata de tener hijos y por lo tanto tampoco se trata de unión sexual entonces es evidente que Cristo estaba viendo esto como le mandaban emisarios como le mandaban espías en algún momento un fariseo llamado Simón tuvo un acto amistoso con Cristo el acto amistoso fue invitarlo a comer pero nos nos aclara muy bien el evangelio para que lo invitó a comer para observarlo más de cerca y para ver si era fiel y era obediente a las tradiciones judías o sea no lo invita para que seamos amigos no lo invita para que comamos no lo invita para que descanse para que lo invita lo invita para tener como observarlo de cerca como espiarlo y entonces cuando ve que a Cristo no se lava las manos acuérdese que los judíos de aquella época no se lavaban las manos por razones de higiene ellos se lavaban las manos como un gesto ritual para decir rompo con el mundo pagano porque ahora entré a mi casa que es pura esa era la razón por la que se lavaban las manos no era por higiene ellos no no conocían ese concepto no lo tenían claro entonces dicen el fariseo este le dice a Cristo bueno y usted porque no se lava las manos y que le dice Cristo delante de los otros invitados ustedes los fariseos se preocupan mucho de las cosas externas pero por dentro están repletos de corrupción a quien se lo dijo al dueño de la casa y como se lo dijo delante de los demás invitados en fin la lista es larga que es lo que quiero decir con esto que Cristo tenía conciencia de que cada vez que predicaba tocaba corazones sanaba corazones bendecía corazones pero cada vez que hablaba hacía enemigos aumentaba la oposición y firmaba su sentencia de muerte por eso me parece que pocas ideas son tan ridículas como la que dijo por ahí un cierto teólogo y que ha tenido alguna difusión en la iglesia católica que decía que a Cristo tal vez la cruz lo tomó por sorpresa que sorpresa si estaba más claro más claro no podía estar se veía la oposición se veía la cantidad de espías de trampas que le estaban poniendo fueron muchos judíos a la casa de Marta y María cuando Cristo resucitó a Lázaro eso está contado en el capítulo 11 de San Juan fueron muchos judíos allá pero además de los muchos judíos que fueron para dar el pésame a las dos hermanitas a Marta y María también iban otros a ver que era lo que Jesús iba a hacer y como Jesús vuelve a la vida a Lázaro entonces se dan cuenta que la admiración del pueblo crece sin medida y que el pueblo se vuelca con esperanza y con gozo sobre Jesucristo y se les van a ellos y se van detrás de Cristo y como concluye ese pasaje de Lázaro concluye con esta frase tan triste por eso los fariseos y las autoridades judías determinaron que no solo había que matar a Jesús también había que matar a Lázaro pobre Lázaro recién resucitado y ya otra vez lo iban a matar entonces que te quiero decir con esto que Jesús 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 tenía perfectamente claro el odio que le tenían Jesús tenía perfectamente claro en que camino iba y era el camino del rechazo y era el camino del odio y era el camino de la persecución y por eso entonces el empieza a hablar a sus discípulos y les habla ese es el quinto punto les habla a los discípulos mire el hijo del hombre va a padecer al hijo del hombre lo van a entregar en manos de las autoridades al hijo del hombre lo van a crucificar pero los discípulos no entendían nada porque los discípulos aunque estaban físicamente con él tampoco le entendían el lenguaje por eso necesitamos esta oración que estamos haciendo hermanos por eso necesitamos estos espacios para entenderle un poquito el lenguaje a Cristo porque los mismos discípulos no le entendían cuando Cristo hablaba de que la cruz la cruz por ahí dicen algún pasaje de los evangelios dice ellos no le entendían pero les daba miedo preguntar y porque les daba miedo preguntar por la misma razón que a veces a uno le da miedo ir al médico ahora con que irá salir ese médico hay veces que uno le tiene miedo a la verdad hay veces que uno no quiere enterarse de lo que tiene a veces uno vence el miedo y dice dígame doctor lo que sea pero a veces uno tiene mucho miedo y ellos tenían miedo de la verdad y porque tenían miedo de la verdad porque ellos estaban montados en otro tren y el tren de ellos era el tren del éxito el tren del triunfo por eso cuando ya fueron llegando a Jerusalén cuando ya la cosa parecía que iba tomando popularidad iba tomando fuerza que apareció una mamá claro la mamá de los cebedeos ay las mamás realmente hay que orar mucho mucho por las mamás porque hay mamás que realmente se meten mucho pero bastante oye pero harto hay unas mamás que ay Dios mío entonces aparece solo aparece una vez en los evangelios una señora metiche la mamá de los cebedeos Jesús te quiero pedir un favor que será dice Cristo que pide una mamá por favor ponme un hijito a la derecha otro hijito a la izquierda tuya que queden ahí en que tren estaba subido esa señora en el mismo tren en el que estaban subidos los hijos es decir el tren del éxito la prosperidad esto va mejor dicho aquí viene la gran derrota a los romanos este tipo que es capaz de hacer milagros eso estoy seguro que hace nada más un pasecito así derriba a todos esos romanos y se acaba este asunto la victoria está a las puertas Jesús hablándoles de cruz de humillación de dar la vida y ellos estaban pensando ya casi ya casi se acaba porque acuérdense que ellos llevaban como tres años ¿no? tres años con él y eran tres años difíciles difíciles había veces que tenían bastante hambre y una vez que tenían bastante hambre le dijeron a Cristo oiga ey despida ya la gente que vayan y compren por ahí que se vayan que se vayan y les dice Cristo no 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 denles ustedes de comer ay caramba no pudieron ni siquiera conservar el fiambre que habían guardado para aquella ocasión es decir ser discípulo de Cristo era difícil acuérdense que Pedro una vez le dijo señor nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido que nos va a tocar esa pregunta nos enseña dos cosas primera que era difícil eso no era nada fácil eso era bien difícil y eso se pasaba bastante hambre y era camine y camine y camine y atienda gente y atienda gente no es como el psicólogo que cobra no eso era gratis atienda y atienda gente y ahí si como dice el chiste y en el otro pueblo le volvió a salir el señor de las amibas no atienda y atienda gente y pase hambre duerma mal sufra rechazo entonces ellos tenían la idea de que todo eso que estaban padeciendo era solamente una inversión a mediano plazo es decir por ahora la pasamos mal la estamos pasando mal o sea esto de dormir uno al raso esto de estar aguantando hambre eso de que de las 5 en la mañana estén llegando los procesos o sea como programa dicen los costeños no como programa barro eso de que de las 5 en la mañana ya van llegando a los primeros procesos allá con sus gritos destemplados unos leprosos con una piel así toda rara otra gente con unas enfermedades extrañas unos ojibrotados otros echando babasa otros leprosos y ese es este día terminó el día al otro día otro leproso esa vida era dura entonces ellos que se imaginaban cual era el tren en el que ellos estaban subidos el tren de la prosperidad el tren del mundo el tren del éxito por ahora la paso mal pero espere espere que esto se acaba ya viene esto tiene segunda parte entonces ya cuando la mamá de los cebedeos cuando la mamá de los cebedeos vio que ya casi ya casi está ella dijo no puede ser tan pronto tampoco puede ser tan tarde tengo que acertar el momento preciso y llegó allá con su petición y Jesús le sale con una respuesta rara y ustedes a ver Santiago Juan ustedes si pueden beber el cáliz que yo voy a beber ellos ni sabían de que estaba hablando pero entendieron si digo no me saca me excluye ustedes si pueden beber el cáliz si no tenían ni idea pobrecito o sea uno le da como termina el pobrecito yo no sabía ni lo que están diciendo si si somos capaces y dice Jesús el cáliz se le va a tocar con respecto a su petición según el oficio 348 permitido a esta oficina me permito comunicarle que eso no lo resuelvo yo eso lo resuelve el padre celestial como quien dice ya le tocó cáliz y de puesto nada oiga santo remedio la señora esa no volvió a aparecer esos muchachos apóstoles se quedaron quietos y tranquilos pero que te quiero decir con esto que a Jesús no le entendían cual era el lenguaje de Jesús era el lenguaje de la obediencia al padre cual era el lenguaje de Jesús era el lenguaje de la voluntad de Dios cual era el lenguaje de Jesús era el lenguaje de la gloria la gloria para Dios cual era el lenguaje de Jesús el del amor y el servicio empezando por los más pequeñitos por los más dolidos por los más cansados ese era el lenguaje de Jesús esos son esos son los primeros esos son los primeros el lenguaje de Jesús sabes cual es las bienaventuranzas Mateo capítulo 5 ese es el lenguaje de Jesús los discípulos no entendían eso los discípulos lo que entendían era bueno gran palacio gran riqueza buena comida un apartamentico para mi mamá eso era lo que ellos estaban esperando terminemos entonces esta parte de los antecedentes Jesucristo Jesucristo se da cuenta este es el punto número 6 Jesucristo se da cuenta de que el pueblo ha sido masivamente engañado engañados los engañaron con la violencia había un grupo que se llamaban los celotas y los celotas tenían convencida a la gente aquí lo que hay que hacer es organizar una guerrilla como en tiempos de los macabeos y empezamos a golpear a instigar golpeamos insistentemente al ejército romano más tarde o más temprano tendrán que irse y había gente que se iba detrás de esa violencia cargaban puñaletas la palabra Iscariote está relacionada con una antigua palabra hebrea que significa puñal puñaleta o sea que Judas Iscariote es Judas el del puñal Judas estaba metido en ese movimiento y había otro apóstol otro Simón porque tenemos a Simón Pedro pero había otro Simón ese otro Simón Simón de Sirene era era también celota él también estaba metido en ese movimiento guerrillero entonces los guerrilleros tenían confundida a la gente a la violencia esto no es más nada sino puñal listo se acaba los fariseos tenían engañada a la gente cumplimiento estricto de la ley y verá que Dios se pone a nuestra parte y vencemos a todos estos extranjeros la erudición vacía de los escribas los escribas sabían muchas cosas tenían esa cabeza llena de teorías y teorías interpretaciones pero dejaban a la gente sin alimento la gente necesitando esa presencia del Dios vivo y estos escribas lo único que tenían era teorías este dice tal cosa el otro dice tal cosa y el otro tal cosa era lo único que sabían eran cajas de información pero eran ríos secos no había vida en ellos y el pueblo se volvía a los escribas y no les entendía nada nada la pobre gente cuantas veces vio Jesús eso gentecita que no sabía ni leer ni escribir porque claro como podían saberlo en aquella época gentecita humilde con sus enfermedades con sus tristezas con sus preguntas con su confusión iban donde los escribas y los escribas únicamente preocupados en lucirse con su erudición yo sé yo sé yo he estudiado y yo estudié a los pies de no sé quién y tengo tantos títulos y el pobrecito campesino y el pobrecito mendigo y el pobrecito enfermo les oía todo eso y no les entendía nada y se devolvían con su dolor a sus casas y Jesús un día estalla de rabia y le dice a los escribas que hicieron ustedes con el saber se quedaron con la llave del saber y ustedes ni entran ni dejan entrar a nadie porque a Jesús le dolía al pueblo le dolía a la gente que sufre y que no encuentra por ninguna parte y el fariseo diciéndoles cuidado se van a contaminar y cuidado se van a contaminar y el pobre muriéndose de hambre y estos cuidados se van a contaminar preocupados por la contaminación únicamente la contaminación con los paganos y los rituales externos y habían llegado a más algunos de ellos fariseos y escribas se comprometían hacer largas oraciones y a los pobres que casi no tenían nada oh cuánto dolor tiene Cristo por sus pobres a los pobres que casi no tenían nada el fariseo les decía bueno yo puedo dedicarme a las oraciones pero entenderás que yo también tengo que vivir entonces algo tendrás que darme y la gentecita le daba su poquitico de dinero que les quedaba para que estos hicieran oraciones y estos no hacían tampoco esas oraciones eran amantes del dinero y estaban corrompidos por dentro entonces Cristo se da cuenta que el pueblo está como oveja sin pastor se da cuenta que mueren que mueren como dijo Amos por falta de conocimiento pero mueren también por falta de amor mueren por falta de Dios y Cristo Cristo quiere ser ese abrazo que a todos abraza quiere ser esa agua que todos puedan beber porque le duelen todos porque le duelen todos si tú quieres entender el corazón de Cristo que es algo que no se puede es algo que nos rebasa solo quédate con esa frase es que le duelen todos es que todos le importan es que le duele el joven desorientado le duele el niño que ha perdido la inocencia le duele la mujer que busca en uno y en otro marido donde donde encontrar su plenitud le duele el pobrecito que trata de preguntarle al que sabe mucho usted que sabe harto de letras me puede explicar este pasaje espérate mira hay tantas teorías y habla y habla y habla y el otro no le entendió nada bueno gracias gracias y se queda vacío pero por supuesto lo que más duelen son los sumos sacerdotes habían perdido completamente la fe eran sacerdotes y habían perdido la fe razón por la cual yo les pido les suplico mi corazón está arrodillado en este momento para decirles por favor jamás dejen de orar por nosotros los sacerdotes porque el ataque del demonio contra el sacerdote siempre es el mismo que pierda la fe y los del tiempo de Cristo eran sacerdotes sin fe ellos no creían ya en la resurrección no creían en eso ellos no creían que Dios iba a intervenir ellos si usted mira los grupos de la época los únicos que ya no creían en el reino de Dios eran los sacerdotes todos los demás sí pero los sacerdotes ya no creían en el reino de Dios estaban dedicados únicamente a cuidar su herencia a cuidar sus bienes a protegerse ellos por eso a veces el Papa Francisco siente esa indignación cuando la iglesia únicamente se dedica a protegerse ella y el dolor y el dolor de tantos para cuando hermano el dolor de cuan de tantos para cuando entonces hermanos estos son los antecedentes este es Cristo esto que hemos presentado mis hermanos este es el dolor de Cristo ese Cristo que se siente tan solo no se me impacta tanto me produce me produce como un como un se me rasga el corazón se me rasga el alma de pensar en la soledad de Jesús porque realmente no tenía nadie es que sus propios discípulos no le entendían no entendían lo que el quería hacer y los grupos de la época tenían como drogado como atontado como engañado al pueblo y en medio de todo eso Cristo sabe que está cumpliendo la voluntad del Padre Cristo sabe que en el tienen plenitud y las promesas Cristo sabe que el camino es el sacrificio y sobre todo Cristo Cristo quisiera llegar a todos hay una frase de San Pablo y San Pablo es solo un discípulo de Cristo hay una frase de San Pablo yo me he hecho todo para todos con tal de ganar algunos me he hecho todo para todos si tú quieres acercarte a la Eucaristía piensa piensa que ese es Jesús Jesús es ese que desde el altar que desde el sagrario nos está mirando a cada uno y yo te puedo asegurar que Jesús que es el mismo ayer hoy y siempre Hebreos capítulo 12 Jesús que es el mismo ayer hoy y siempre desde el sagrario está mirando a cada uno para él no hay dos iguales no hay dos iguales él sabe lo que palpita en tu corazón él sabe lo que falta en tu vida que tal vez tú mismo no lo sabes a veces uno cree no a mí que me cayeran unos cinco un poquito más ocho millones yo me compongo ocho millones yo me compongo lo único que yo necesito es tal trabajo lo único que yo necesito es que se me cure esta enfermedad lo único que yo necesito es conseguir novio conseguir novio conseguir esposo ahora si es esposo con buena herencia mejor lo que tú crees que es la solución para ti es solo tu pensamiento mejor te conoce Cristo mire esta frase de San Agustín es que Dios está más adentro de mí que yo mismo como hablaba San Agustín esa frase es de San Agustín Dios está más adentro de mí que yo mismo que impresión entonces Cristo es el que realmente me conoce y es muy importante que tú sepas cuando se levanta la Santísima Eucaristía en el altar después de la consagración tú puedes perfectamente saber esto me está mirando y él quisiera darse a mí o sea ya tú ves para dónde va esto esto para dónde va esto va para decir que la Eucaristía fue el invento del amor de Jesús para poder tocar a todos amar a todos abrazar a todos besar a todos sanar a todos amor amor que palpita amor que se quiere dar amor que quiere transformar amor que quiere sacarte de todo engaño amor que quiere arrancarte de todo pecado amor que quiere llevarte para siempre al lugar que Dios que hizo para ti que se llama el cielo ese es Jesucristo y el día que uno empieza a entender eso uno dice ahí está el amor ahí está el amor y ese amor es el que me hace comprender por qué él está en la Eucaristía por qué está en el Sagrario por ese amor entonces uno tiene que hacer este camino mis hermanos uno tiene que hacer este recorrido y luego uno dice y los que no lo conocen y los que no lo aman y los que lo rechazan hay gente que se va de la Iglesia Católica porque cantan más bonito en un culto protestante hay gente que se va de la Iglesia Católica porque el pastor allá habla más claro porque enseña mejor es posible que sí claro que sí pero esos dones que son por Dios que son en comparación con este amor cómo puede un católico cómo puede yo me parto el alma pensando eso cómo puede un católico decir no yo lo dejo yo lo dejo cómo lo dejas así cómo lo dejas así no ves que te tiene las manos extendidas y te está diciendo ven a mí cómo lo dejas cómo le das la espalda cómo puedes hacer eso pero es por falta de sintonía hermanos cerremos esta predicación entonces esta fue la predicación de los antecedentes resumen de los antecedentes Jesucristo es el enviado del Padre y su misión hermanos míos es llevar a plenitud lo que empezó con los patriarcas y con Moisés y esa misión esa misión bellísima supone la victoria sobre todo pecado por ese amor por ese amor y esa obediencia de Cristo Él está en la Eucaristía y ese amor esa obediencia y esa mirada es lo que te está esperando a ti cuando tú vayas a adorarlo cuando tú vayas a la Eucaristía ya sabes quién te está esperando pero sobre todo ya sabes cómo te está esperando con cuánto ardor con cuánto con cuánto deseo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén